y seguimos con la fascinante saga de el planeta de los simbos en el vídeo anterior comentamos las cinco primeras películas que se hicieron entre 1968 y 1973 y las dos series de los años 74 y 75 pero como ustedes saben en el siglo 21 se retomó la saga y fue un regreso por todo lo alto con cuatro excelentes películas entonces mis amigos pónganse en cómodos que vamos a comentar las últimas películas que se han hecho de esta franquicia veremos cómo encajan con las cinco entregas anteriores y cuál es el orden cronológico en que hay que ver esta saga comenzamos en el 2001 se hizo este remake dirigido por tim barton y se convirtió en la película más denostada de este director y la más odiada de la saga comienza en el año 2029 el protagonista leo trabaja a bordo de una estación espacial entrenando primates para pilotar naves aparece una tormenta electromagnética en el espacio y leo va a investigar pero es absorbido por la tormenta ve en el reloj de su nave que está viajando en el tiempo y poco después cae en un planeta desconocido allí se encuentra con que este planeta es habitado por una civilización de simios inteligentes que tratan a los humanos como si fueran animales como ven hasta aquí es todo muy parecido a la primera película del 68 después suceden una cantidad de aventuras donde leo encabeza una rebelión con la ayuda de una chimpancé y de un pequeño grupo de rebeldes finalmente viaja a bordo de otra nave a través de la misma tormenta electromagnética y ahí tenemos el final leo se estrella en washington dc y ve que en lugar del monumento a abraham lincoln ahora hay una estatua del simio que era su enemigo en el otro planeta en ese momento llega la policía y los bomberos alertados por el choque de la nave y para sorpresa de nuestro héroe todos ellos son simios bueno qué fue lo que pasó con esta película que tuvo críticas tan negativas en realidad no es tan mala se deja ver es entretenida y tiene un muy buen diseño de producción los escenarios son espectaculares y los simios están hechos con un maquillaje muy bien logrado el problema para los fans de la saga fue que esta película está completamente por fuera del universo que se había creado anteriormente aquí el planeta de los simios no es la tierra como en todas las películas anteriores sino que es otro planeta se puede ver claramente ya que es un planeta que tiene varios satélites entonces ya sólo por eso pierde la continuidad y queda fuera del resto de la saga pero lo que empeora todo es el final no tiene ningún sentido los espectadores no nos quedamos asombrados sino que más bien sentimos que no estaban tomando el pelo cómo puede ser que llegue a la tierra y la encuentre gobernada por simios cuando esos simios estaban en otro planeta y en otra época y sólo había una nave para volver a la tierra la explicación sería tan sencilla como inverosímil se supone que la tormenta magnética no sólo transporta en el tiempo a los que la atraviesan también es un portal a universos paralelos o multiversos y entonces claro con este comodín del multiverso ya se pueden inventar lo que sea y el público se lo tiene que tragar obviamente el final era abierto y dejaba todo servido para una segunda parte donde tal vez se le diera sentido este final pero eso nunca sucedió la película no tuvo aceptación ni del público ni de la crítica y si bien recuperaron lo invertido las ganancias tampoco fueron tan buenas entonces el proyecto quedó abandonado y no hubo una continuación tuvieron que pasar 10 años para que se retomara la saga y esta vez si fue todo un éxito en 2011 se estrenó el origen del planeta de los simios que es una precuela de la saga de los 70 el protagonista es will un químico que intenta desarrollar una cura contra el alzheimer prueba un retrovirus en chimpancés y esto les provoca una mutación que los hacen más inteligentes uno de los sujetos de prueba es una hembra y un día tiene un ataque de furia ataca a varias personas y provoca un gran destrozo en el laboratorio a raíz de esta batida y el jefe ordena que se eliminen a todos los chimpancés de prueba porque son potencialmente peligrosos pero todo se complica cuando will descubre que la hembra acababa de parir una cría incapaz de matar al bebé se lo lleva a su casa para protegerlo el padre de will que sufre de alzheimer bautiza al monito como cesar y acá hay que hacer una aclaración este no es el mismo cesar que aparecía en la saga anterior ese cesar nació en un circo hijo de dos monos inteligentes que habían viajado del futuro al año 1973 luego lideraría una revuelta para liberar a los simios el chimpancé que protagoniza estas tres nuevas películas también se llama cesar y también será el líder de una rebelión pero nació en el año 2011 en un laboratorio o sea que son dos simios completamente distintos y viven en líneas de tiempo diferentes como veremos más adelante a medida que cesar crece will descubre que ha heredado la gran inteligencia de su madre y pronto se comunican con lenguaje de signos esta parte de la película es bastante alegre y optimista mostrándonos cómo cesar se va adaptando a la vida en la casa hay una historia de amor que incluye un picnic en día soleado y muchas risas esto es como un pequeño respiro ya que luego la película y el resto de la saga se van poniendo cada vez más y más oscuras claro que la felicidad no dura mucho y todo se complica cuando el padre de will tiene un problema con un vecino violento y cesar que estaba viendo por la ventana interviene y le da una paliza al vecino a raíz de esto el chimpancé es encerrado en un refugio para primates donde se queda desconsolado lejos de sus seres queridos mientras tanto will prueba una nueva cepa del retrovirus en un simio llamado kova que será un personaje muy importante en los futuros acontecimientos en un descuido uno de los compañeros de will aspira el virus y pronto muere o sea que este virus que hace más inteligente a los monos es mortal para los humanos la catástrofe está servida cesar con su gran inteligencia termina siendo el líder en el refugio para primates donde vive una noche escapa y va hasta la casa de will roba unas cuantas muestras de la nueva cepa la lleva al refugio e inocula a todos los demás simios mientras duermen y al día siguiente todos los simios han sufrido una mutación y tienen una inteligencia superior se organizan matan al guardia que los maltrataba se escapan del refugio y ahora sí se va a armar una buena hay algo que no me cerró mientras veía la película de dónde salen tantos simios en algunas escenas conté al menos 60 en ese refugio y todos son chimpancés gorilas y orangutanes no hay ni un solo mono tití que son los más numerosos y comunes en las ciudades luego van al laboratorio y liberan a los monos entre ellos kova también van al zoológico y liberan a los chimpancés en esta escena conté al menos 20 en una jaula en una rápida investigación vi que en el zoológico de san francisco en realidad sólo viven 6 chimpancés y a medida que llegamos al final de la película cada vez hay más monos llegando a lo que parece un ejército de al menos 200 grandes primates resulta inverosímil que en san francisco haya tantos que además son especies en vías de extinción en la película de 1972 nos daban una explicación para la gran cantidad de simios que habitaban en las ciudades y era que todos los perros y gatos habían muerto por un virus y entonces los humanos habían comenzado a adoptar simios como mascotas el error en esa película es que sin ninguna explicación en cosa de 10 años esos simios se hacían inteligentes y hablaban un salto evolutivo imposible en esta película de 2011 si nos dan una explicación de por qué los simios se han vuelto inteligentes pero no hay ninguna justificación para que haya tantos monos viviendo en san francisco la cuestión es que la policía se moviliza para detener a esta gigantesca manada de simios pero césar sólo quiere llevar a los suyos a los bosques en las afueras de la ciudad entonces hay un enfrentamiento en el puente de san francisco donde los simios saldrán victoriosos round one ah 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 finalmente llegan al bosque will los ha seguido hasta allí y le pide a cesar que termine con esa locura y vuelva a casa con él y para sorpresa de will cesar le habla al oído y le dice que ya está en casa hasta la vista baby luego sube al oído de un árbol junto a sus compañeros simios en el 2014 vendría la continuación en la película el amanecer del planeta de los simios en un rápido resumen nos cuentan que el virus desarrollado por will ha causado una pandemia y algunos años después el 90% de la población mundial ha muerto la civilización colapsó y sólo quedan pequeños grupos de supervivientes que son inmunes a este virus mientras tanto cesar que ya tiene una mujer y dos hijos ha formado una comunidad de simios que viven en lo más espeso del bosque se comunican con un lenguaje de señas manejan armas y han construido un asentamiento en esta entrega el conflicto está dado porque un pequeño grupo de humanos que viven en las ruinas de lo que antes era san francisco necesitan utilizar una presa que está en el territorio de los simios para abastecerse de energía cesar es muy razonable y quiere evitar enfrentamientos para no llegar a una guerra que sólo provocaría muerte entre los suyos entonces le da autorización para que entren a reparar la presa pero también está cova el simio malo odia a los humanos porque durante años lo utilizaron para experimentos científicos provocándole todo tipo de sufrimientos y heridas cova no está de acuerdo con las decisiones de cesar y va matando humanos por ahí la presa se pone en funcionamiento y todos están festejando pero todo se complica porque el resentido cova prende fuego la aldea y le dispara a cesar sin que nadie lo vea para luego echarle la culpa a los humanos y así es justificar un enfrentamiento con ellos cova toma el liderazgo y ordena a los simios atacar el asentamiento humano y se arma una batalla épica y y y y y y y y finalmente ganan los simios y cova toma prisioneros a todos los humanos pero a todo esto el humano bueno de la película encuentra a cesar que resulta que no murió este humano cubra sus heridas y una vez recuperado cesar decide ir al centro de la ciudad a enfrentarse a cova que se ha transformado en un dictador despiadado y tenemos un épico enfrentamiento final entre cesar y y y y y y y y y de y y y y y y y Se vuelve a juntar con su familia y recupera su liderazgo. De todas formas, el mal ya está hecho. Como César mismo dice, fueron los simios los que comenzaron la guerra y los humanos no los perdonarán. Y podemos ver en su mirada que sabe que en el futuro le esperan terribles acontecimientos. Y llega la que hasta ahora es la última película de la saga, La Guerra del Planeta de los Simios, del 2017. En las tres últimas películas los simios están hechos con CGI. Pero en La Guerra del Planeta de los Simios el trabajo es impresionante, de lo mejor que he visto. Se hizo con captura de movimiento facial en 3D y realmente el resultado es excelente. Se retoma la historia dos años después. Los simios ahora tienen que lidiar con las consecuencias de la guerra que inició Koba. Y esta va a ser la película más oscura, violenta y trágica de la saga. Comienza con un comando de soldados de élite buscando el poblado de los simios para exterminarlos. Pero los simios tienen una defensa bien organizada. Y le dan una paliza a este escuadrón y ganan la batalla. Pero todo se complica cuando esa noche llega el soldado más frío y despiadado de todos, el coronel Wesley, en una misión para asesinar a César. Y aquí comienza el drama y la tragedia. Como los chimpancés son todos iguales, por error asesina a la esposa y a un hijo de César. Ahora César solo quiere venganza. Y a pesar de que su tribu tiene que irse buscando un lugar para vivir lejos de los humanos, él no los acompaña. Se va detrás del coronel Wesley y tres de sus amigos lo siguen. Y aquí la película se transforma en un western. Se enteran que los humanos que no han muerto por el virus están perdiendo el habla y el intelecto poco a poco. Y esto es muy importante, porque explicaría por qué en la película de 1968 los humanos son como animales y no hablan. Finalmente llegan a la base donde está el coronel Wesley, con su ejército de fanáticos. Y resulta que han atrapado y encerrado a todos los simios de su tribu. Y todo se complica cuando también atrapan a César. Los humanos tienen a los simios prisioneros haciendo trabajos forzados, levantando defensas para su cuartel. Porque resulta que estos son una facción de renegados que han desertado y matado a otros humanos. Y ahora un ejército está en camino para destruirlos. Y esta parte de los prisioneros haciendo trabajos forzados, construyendo algo para sus enemigos, tiene muchas similitudes con la película El puente sobre el río Kuai. No sé si esto es una casualidad o es un homenaje. Recuerden que toda la saga está basada en la novela El planeta de los simios, del escritor francés Pierre Boulet, que también escribió la novela El puente sobre el río Kuai. Al final los simios se escapan y aquí llegan los agujeros de guión, ya que se escapan de una forma muy estúpida. Parece que en todo ese inmenso campo de prisioneros solo hay un guardia vigilando por las noches. Los simios literalmente le tiran mierda. Y el tipo no tiene mejor idea que abrir la jaula y meterse él solo y sin nadie que lo cubra, donde hay cientos de simios. Es increíble. Y después van saliendo todos colgando de unos cables, pero ninguno de los cientos de soldados que hay en el cuartel los ve. Vamos guionistas, ustedes pueden hacerlo mejor, por favor. César va al apartamento del coronel para matarlo, y aquí veo otro homenaje a otra gran película, Apocalipsis Now, donde también hay un coronel que ha desertado y también lidera una comunidad de renegados fanáticos. Y también está loco y es calvo y también aparece en su cama. César demuestra ser más compasivo que los humanos y le perdona la vida a Wesley, pero agregando más drama y tragedia a la película, el tipo termina suicidándose. Y llega la épica batalla final entre las dos facciones del ejército, donde se tiran con todo. César es herido gravemente, pero al final logra volar toda la fortificación que ellos mismos habían construido. Como también sucede en el final del puente sobre el río Kuai, cuando vuelan el puente que habían hecho. El ejército de los buenos gana la batalla y toma el cuartel, pero en esta película todo es muerte y destrucción, entonces justo hay una avalancha que arrasa el valle y acaba con todos los humanos, mientras que los simios se salvan subiéndose a los árboles. Los simios hacen su viaje a través del desierto buscando la tierra prometida, y finalmente llegan. Pero hay más drama y más tragedia. César está gravemente herido y su amigo, antes de que muera, le promete que las futuras generaciones sabrán quién ha sido César y lo que hizo por todos los simios. Y finalmente César muere. Ahora vamos a ver cómo se organizan estas nueve películas que conforman la saga del planeta de los simios. Las tres últimas que se produjeron funcionan como una precuela de las dos primeras, la de 1968 y 1970, y estarían dentro de la misma línea de tiempo. No brindan una explicación bastante coherente de cómo comenzó la rebelión de los simios. Por eso cuando el astronauta Taylor viaja al futuro desde 1973 hasta el 3.978, se encuentra con el planeta gobernado por simios, y los humanos son como animales. Para terminar esta línea de tiempo, se dan los terribles acontecimientos de la película Regreso al planeta de los simios, donde la tierra es destruida por una gigantesca explosión atómica activada por el mismo Taylor. Pero está la segunda línea de tiempo, que es cuando tres simios inteligentes viajan al pasado, en la nave de Taylor, desde el 3.978 de vuelta a 1973, y esa llegada de los simios inteligentes a la década de los 70, crea una nueva línea de tiempo, donde hay otra rebelión de simios, pero liderada también por uno que se llama César. La serie de 1974 podría ubicarse dentro de la primera línea de tiempo, los protagonistas llegan al año 3085, unos 900 años antes que Taylor, un futuro donde los humanos aún hablaban. La película de 2001 sería independiente, ya que no encaja en los universos anteriores, ni en ninguna línea de tiempo. Lo mismo pasa con la serie animada de 1975, siendo esta también independiente, y no teniendo continuidad con ninguna otra del azar. Sin lugar a dudas, el planeta de los simios es una de las franquicias más espectaculares de la historia del cine, y aún no ha finalizado. Hay programada una nueva entrega para el 2024, que se va a llamar Kingdom of the Planet of the Apes. Bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que lo disfrutaran, y que les aclarara un poco todo el fantástico universo del planeta de los simios. La semana que viene subiré un nuevo video, no te lo pierdas.